En los últimos días, el incremento de hechos delictivos mantiene preocupada a toda la población, dado que han sido captados asaltos a mano armada y un sinúmero de ciudadanos han denunciado ser víctimas de estos. Claro que ha aumentado, la delincuencia siempre ha vivido creciendo, cada día más. No ha aumentado, cada día más peor y peor y peor, y la policía no hace nada, lo que ellos haciendo y se haciendo, después de su cuenta, aquí no hay nadie que pare a nadie, ni gobierno ni nadie, más, 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 cada día más, a todas las horas, a todas las horas que estamos soldados. No, delincuentes es mejor, ha subido más, todavía no, para bajar mejor sube, muchos delincuentes en la calle, muchos robos y atractos y todo. La situación se torna preocupante, pues en el marco de sus opiniones, aseguran hace falta el incremento de patrullaje policial en distintos sectores. Lo primero que debe de hacer es someter un proyecto de ley que corresponda a la República Dominicana en cuanto a los derechos humanos que representa la República Dominicana contra la delincuencia y contra los corruptos y en favor de los hombres y mujeres que desean buena voluntad para el desarrollo del trabajo. MTN, Joanny Paulino